Dura la temporada, brava, difícil, se jugó con un presupuesto muy acotado y no se pudo competir seguramente en la medida de lo que vos hubieras imaginado o querido, ¿no? Sí, la verdad que seis años estuve ahí morteros y todos los años lo bueno era que año a año íbamos levantando el tema del presupuesto y mejorando los equipos. Muy a pasito, muy despacito, acomodando cosas, mejorando infraestructura. Entonces todos los años fuimos mejorando algo en tiro. Y bueno, la verdad que sí, sobre cuando ya habíamos tenido uno o dos jugadores hablados, ya por arriba en julio, bueno, pasó una caída de sponsor y todo ese temita en el medio. Que bueno, que se haya dudado de jugar esta última temporada. Hubo una o dos semanas de reuniones, fuerte, porque estábamos al borde de bajarnos de la categoría. Y bueno, fue algo que la verdad que yo insistí mucho porque no es fácil llegar a la Liga Argentina. El club yo conozco bien el esfuerzo que hace para participar, el esfuerzo que hacen los dirigentes, su comisión, es todo muy familiar. Y bueno, la verdad que tuvimos un par de reuniones y pudimos jugar la categoría. Pero lo que sí se sabía que iba a ser con un presupuesto muy bajo, no de la categoría, no acorde del TNA. Y bueno, la verdad que sí, que fue una temporada dura, pero los dirigentes lo sabían desde el vamos. Y también los jugadores y la verdad que decorosamente pudimos entrar a playoff, poder terminar 12 y jugar playoff. Bueno, primer playoff nos tocó el 5 que era Salta y bueno, la verdad que terminó un 3-1. Pero bueno, el equipo creo yo que pudo estar a la altura de competir. Muy pocas veces nos sacaron de la cancha. Realmente tuvimos todos los partidos en el juego, dando lucha. Y bueno, a priori se sabía que iba a ser así. El TNA te pone en el lugar que te mereces y teníamos ese presupuesto y realmente costó. Habían dado ventajas otras temporadas, no de este estilo, ¿no? Fue una temporada de aprendizaje en lo personal también, de mucha paciencia, de estar siempre fuerte de la cabeza para empujar al equipo, porque el jugador se cae. Cuando llegan las derrotas se pierde mucho la confianza, ¿no? Totalmente, Lizy. A ver, todas las temporadas te dejan algo. Yo desde que estuve en libertad como asistente durante cuatro años, siempre sacás cosas, sea buena o mala la temporada. Cuando me tocó ser entrenador fue lo mismo. Todas las temporadas fui sacando cosas y te van quedando, no parás de aprender en esto. También sabiendo con todo lo que va acomodando el básquet, todo lo que el básquet va mejorando, cambian reglas. La verdad que realmente es un deporte que, bueno, que amamos y que la verdad que está muy bueno. Y bueno, y te pasan en la carrera, en el entrenador pasan estas cosas donde por momento vas a tener un presupuesto alto, te toca dirigir y por momento bajo o te pasan lesiones y hay veces que el equipo va bien y va todo para adelante, como fue dos temporadas atrás. Y esta temporada había que estar mucho en el tema psicológico, en la charla con los jugadores, porque es verdad, hay jugadores que dicen, estoy cansado de perder. A ver, Bruno Prandi, un jugador de muchísimas temporadas y que venía a jugar al torneo federal la temporada pasada y bueno, me dice, nunca me pasó algo así. Y no, a mí tampoco, le decía, pero es lo que tenemos y tenemos que tratar de acomodarlo, de llevarlo para adelante, con paciencia. Obviamente no era decir, estamos entregados, no, no, era cada vez entrenar mejor, más fuerte, prepararlos, como te digo, de la cabeza. Por ahí hubo muchos partidos que, producto de esto, en los cierres entraba la duda increíblemente, porque costaba mucho ganar y estábamos en cierres parejos y se nos iban partidos increíbles. Bueno, la verdad que sí, que el aprendizaje que a mí me queda es muy grande, más allá de que la temporada no fue buena. Decías, la Liga Argentina te pone en el lugar que te mereces o que te corresponde. En general, el básquet suele ser un deporte muy lógico, ¿no? Y hablando de lógica, ¿qué te imaginás para la próxima temporada en Morteros? Si te toca estar o no te toca estar, lo sabremos en algún tiempo. Pero imaginás que van a encargar la temporada del mismo modo, has hablado algo, quieren mejorar un poco el presupuesto, ser un poco más audaces en ese aspecto para tratar de recuperar protagonismo. Bueno, la verdad que no estoy todavía confirmado en Morteros, ya tuve varias reuniones. Hay un par de entrenadores a la vista, también estoy yo, estamos en charlas. La idea sí puede ser mejorar poco el presupuesto con respecto a la temporada pasada. Es la realidad porque no está en una situación fácil el tema del básquet para muchos clubes y tiro no es la excepción. Sí confirmaron que van a jugar la categoría, pero bueno, ahora estamos en charlas. Esta semana, hoy es lunes, esta semana podríamos llegar a tener novedades. Pero bueno, ahora esperando. A priori fue eso, Lizy, ellos me comentaron que el presupuesto va a ser bastante acotado. Quieren mejorarlo con respecto a la temporada pasada. Pero bueno, también están en ese tema de juntar los sponsors y tratar de, en estos meses de receso, tratar de juntar el dinero para ser lo más competitivo posible. ¿En lo personal te cambia algo? Que sea tiro o que sea otro club, ¿tenés ganas de quedarte por algún motivo en especial? ¿O si toca salir, tampoco es un problema para vos? No, la verdad que para todos los entrenadores es una realidad que hay veces que nos sentimos a gusto en un lugar. Yo estoy muy cómodo, muy cómodo. Lo expresé siempre en tiro. Hay mucha gente de la cual tengo relación también, de hablarnos ahora. Yo en los recesos me llaman, charlo. Hay gente que realmente me llevo muy bien. Dejé amistades ahí, incluso pasé el mes pasado por varios lugares porque tengo muchos amigos. Porque son seis años, Lizy, mucho tiempo. Seis temporadas de estar más tiempo en morteros que en Sunchales, por ejemplo. Que son los recesos de dos meses, tres meses, que uno vuelve a la ciudad. Entonces, bueno, la verdad que yo estoy muy cómodo, estoy bien. Pero los entrenadores estamos siempre dispuestos de agarrar y esperar una oportunidad para ir a otro club. O no, después analizar. Uno pone todo en la balanza. La familia, cercanía, proyecto. Bueno, hay muchas cosas que se ponen en la balanza. Como hacen todos los jugadores, todos los entrenadores. Para ver qué es lo más conveniente. ¿Estás siguiendo la final de San Isidro Platense? ¿Es como te lo imaginabas? Porque hubo partidos con mucha disparidad. Se ganaron de visitante. Lo cual en el viejo TNA pasa bastante seguido. O por lo menos pasaba, por ejemplo, con Libertad cuando jugó en la categoría. ¿Es como imaginabas? Sí, es una final. Es un playoff. Y bueno, la final es peor. La final, realmente, la presión que hay es increíble. Los cambios de ánimo. Lo que vale una pelota. La verdad que, más allá de que hubo, como vos dijiste, diferencias grandes en algunos partidos. Bueno, no deja de ser un playoff. Volís, tenés mucha experiencia en esto también. De verlo. De ver la presión que hay. Cómo lo sienten los jugadores. No es fase regular. Fase regular es muy distinto. Es muy distinto. El jugador juega muy suelto. Y hay jugadores que en playoff realmente demuestran que juegan igual que la fase regular. Y hay jugadores que no. Que realmente les cuesta mucho más jugar un playoff que una fase regular. Realmente, los estados de ánimo, la cabeza, la concentración. Como te dije anteriormente, una pelota te puede cambiar muchas cosas. Y bueno, sí. Como ves, una final y está bueno que sea así el año pasado. Libertad barrió. 3-0. Y ganando muy bien. Olgadamente, muchos partidos. Recuerden unos scores muy altos. Recuerdo. Y ahora fue el primero. Y ahora se empezó a trabar todo más. Ayer fue increíble. Porque hay mucho scouting. Hoy, en el básquet de hoy, el scouting. Y en el repetir en los playoff jugar tantos partidos seguidos contra un mismo rival hace que sea parejo. Que el score sea bajo. Bueno, ayer fue increíble. 64-55, si mal no recuerdo. San Isidro, en el primer tiempo, tenía 21 puntos. Bueno, cuesta mucho anotar. Porque ya, como repetís tantas veces en tan pocas horas, ya te conoces todo del rival. Entonces, suele pasar esto, salvo que alguien se vaya con más de 15 triples en el partido. Que es muy difícil que pase por esto acá que charlamos del scouting. A ver, se ve en Instituto San Lorenzo también. Una paridad increíble. Y score bajo. Luego ese Instituto y San Lorenzo tienen para anotar más. Bueno, pero también el scouting se trabaja muchísimo en la Argentina. Donde hay muy buenos entrenadores. Y logran eso. Bajarle el score a todos los rivales. Y que haya esa paridad. Y no me sorprende para nada. ¿Ahí define el jugador? ¿Ahí aparece la jerarquía o la mentalidad del jugador? Que por ahí sale del libreto. Por más que a algunos técnicos muchas veces no le guste. ¿O es necesario que el jugador patee el tablero a veces? Sí, sí, es necesario. A ver, muchas veces hay jugadores que haces un scouting y se te va. O durante el scouting vos al jugador le decís, yo voy a dar esto. Y a lo mejor no solamente falla el jugador en el scouting. Los entrenadores también fallamos. Nosotros tomamos decisiones. Decimos, vamos a hacer esto. Y por ahí el rival lo ataca de una manera bien, muy buena y nos consigue. Pero yo lo que sí hago, por ejemplo, como entrenador. Le dejo en claro qué es lo que es al equipo. El equipo tiene que saber que yo hago esta regla acá y que voy a dejar ese tiro al otro lado. Y a eso vamos a ir. Lo que no quiere decir que el partido dura 40 minutos. Que en 40 minutos vamos a bancar eso. No, llevamos esto. Si sale, va. Y cuando pasa una sorpresa vamos con otra regla. Cambiamos otra cosa. Entonces sí, están los jugadores que ayer largó Steph todo el partido hasta que lo estaba atacando bien Platense. Que estaba haciendo un lindo lío y empezaron los cambios o otras reglas. Un suelto. Empezaron otras reglas defensivas para tratar de trabarlo a Platense y lo consiguieron. Bueno, la verdad que sí, que está bueno que haya jugadores como pasó el año pasado en Libertad que estuvo Baro Vero. Es muy difícil descautear para el TNA a Bruno porque Bruno te hace un desastre. Marques lo que le marques porque hay jugadores que entienden muy bien lo que está pasando. Bueno, la verdad que eso es lo lindo del básquet. Bueno, ¿ves algún jugador? No sé si como Baro Vero, pero que la temporada que viene pueda dar el salto. Se me ocurre Razio, por ejemplo, pero ya estuvo en la liga. Pero alguien del TNA puro que pueda pegar el salto. ¿Ves? ¿Hay jugadores o sigue estando esa brecha tan amplia de la cual hablamos hace un tiempo? Sí está esa brecha, Lissi. La verdad que es un salto muy grande. Es un salto muy grande. Bruno dominó el TNA. Y bueno, este año le costó tener minutos. Ya en Peñarol tuvo, pero bueno, también fueron mucho menos. La pelota pasa mucho menos por uno. Bueno, después tampoco en Atenas. Bueno, está bueno que se pueda sostener, mantener la categoría. Tiene un año más de contrato en Atenas y eso le va a servir también para meterse en la categoría de lleno. A ver, nosotros tuvimos a Seba Cebedo. Seba Cebedo dio el saltito de tiro, saltó. Y bueno, tuve una charla como lo vi en Córdoba hace unos meses. Me dijo, cuesta, pero me quiero mantener. Es lo que busco. Philly Locke un par de años anteriores. Y bueno, ya viene repitiendo en obras todas las temporadas. Y eso es bueno y es lo que a ellos buscan. No es fácil. No es fácil. La verdad hay muy buenos extranjeros en la liga. Muy buenos nacionales. Bueno, esto de que se abra tanto el tema con los extranjeros. Viene extranjeros de gran nivel. Como también hay bajos. Pero es un salto muy grande, Lissi. Y ahora, sí, lo que dijiste de ratio, un jugador que puede jugar liga tranquilamente. Y después, es difícil. Es difícil decir, hay jugadores que no están para ver. Vos ves el nivel de Juan y Zupi en el TNA. Y yo lo tuve. Nosotros Juan y se nos lesionan en pretemporada. Casi que lo perdimos por toda la temporada el año pasado. Porque volvió a estar a ser él en febrero. Medio ya entrando en playoff. Y yo veía el nivel que tenía Juan y en la pretemporada que nosotros estábamos haciendo. Y era increíble. Y la verdad que este año la rompió Juan y. Juan y es muy bajo, por ahí digo la categoría. Pero tiene personalidad para jugarla. Bueno, como te dije, por ahí también en la liga. Hay equipos que no arman tan fuerte. Que tienen extranjeros no tan buenos. Y bueno, esos chicos están para pisar. Después lo que es difícil es mantenerse en la liga. Eso es lo más difícil. Si vos por ahí subís, pero te toca bajar porque no tuviste una buena temporada. Bueno, hay jugadores del TNA que pueden dar saltitos. Son pocos, pero pueden dar un saltito. Por último, Tavo. ¿La diferencia está en la integridad? ¿El jugador de liga es más íntegro? ¿Es más un todo que el de TNA? ¿Pasa un poco por allí? ¿Tiene que saber hacer un poco de todo? ¿Para poder establecerse como jugador de liga? A ver, en la A es muy difícil disimular las falencias. Por eso, claro. En la liga A tenés que defender. Porque si no te van a atacar. Y el que te ataca es muy bueno. Nosotros en el TNA por ahí hacemos scouting. Por ahí no siempre hacemos scouting. Y decimos, hay que atacarlo. Pero por ahí el jugador no tiene los recursos para poder atacarlo. De buena manera y hacerlo lastimar a ese jugador. Porque ese jugador hacerle pagar el defecto que tiene. Entonces, la A es mucho más técnica. Hay mejores jugadores. Hay jugadores de un mejor nivel. Y bueno, ese jugador te hace pagar. Si vos sos malo defensivamente, a lo mejor estás dos minutos dentro de la cancha. Te atacaron cinco veces. Te sacaron la ventaja. Y en tu entrenador, ¿qué haces? Está rota. Entonces, cuesta más. En vez en el TNA se disimula más. Pero producto de eso. De que no hay un gran nivel de jugadores que te lo hacen pagar. Bueno, por eso es tan difícil mantenerse en la A. Si no defendés, por ejemplo, es clave defender. Y si no defendés, tenés que tener un... Adelante tenés que ser un animal. Anotar, anotar, anotar. O sumarle otras cosas al equipo. Rebotear, por ejemplo. O ser un jugador muy bueno en rebotes. O hay veces que te encajás en planteles. Hay jugadores que le cuesta adaptarse a un plantel. Y vos decís, pero ¿cómo este jugador? Y bueno, hay jugadores que encajan. Haciendo poco encajan en equipos. Porque con eso basta. Y el equipo tiene goles en otras situaciones. Bueno, eso es muy importante también. De encajar con el entrenador. Eso es muy importante. Y ni hablar con sus jugadores, sus compañeros.